la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm gracias de verdad por estar todos los días aquí en la cita de la sección de los comentarios primer comentario para compartir con todos nuestros televidentes los que están ahí en casita a través del cable operador en las distintas comunidades del apartamento del cesar y en toda la costa norte colombiana pero también a través de las redes sociales primer comentario con encuestas midieron afectación de comerciantes en valledupar durante manifestaciones el observatorio socioeconómico de la cámara de comercio de la ciudad de valledupar desarrolló una investigación con la participación de más de 1300 comerciantes para evidenciar bajo rigor científico la situación que atraviesa el sector comercial en la ciudad de valledupar esto durante las manifestaciones que se han venido desarrollando a lo largo y ancho de toda esta situación a nivel del país aquí también se ha hecho de manera local lo anterior se hizo con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía las afectaciones en el tejido empresarial durante el contexto del paro nacional el estudio se evaluó mediante encuestas realizadas en campo a establecimientos de comercio el cual se llegó en la zona más afectada los empresarios de nuestra región no son grandes potentados en esto de que grandes empresarios grandes firmas no son pequeños comerciantes y por eso le ha afectado más esta situación son personas emprendedoras que generan empleo crecimiento económico pagan impuestos y promueven felicidad para los cesarenses y la afectación que padezcan máxime en este contexto de reactivación económica repercutirá económicamente directa e indirectamente sobre toda nuestra región cesarense pagan impuestos y promueven si nos queda claro así lo vienen haciendo son comprometidos con una nómina dan la oportunidad de trabajo pero también son seres humanos preocupados por la situación ya sea porque se incrementan los precios de los bienes y servicios que consumimos o porque se pierdan aún más estos puestos de trabajo como lo decíamos anteriormente esto lo dio a conocer jose luis hurón márquez presidente ejecutivo de la cámara de comercio de la ciudad de valladupar se anota que el 54 por ciento de los comerciantes encuestados manifestaron en su apoyo a las marchas y el 46 por ciento o sea el restante no estuvo de acuerdo con dichas manifestaciones en la capital del cesar el 18 por ciento de los establecimientos ubicados en la zona céntrica lo que quiere decir la calle 16 la plaza alfonso lópez y la galería popular del cesar sufrieron las mayores afectaciones por estas situaciones de paro el 13 por ciento de estas resultaron muy graves 34 por ciento graves y el 30 por ciento medianamente graves el 22 por ciento de manera leve durante las marchas el 90 por ciento de los comerciantes no pudieron vender sus productos les tocó cerrar y preservarse de ser pronto víctimas del vandalismo se estima que durante las manifestaciones el gremio comercial tuvo un impacto económico representado en pérdidas que ascienden a más de mil 500 billones de pesos esto es una cifra grande sobre todo para entender en la situación que se encuentra en este momento la capital del cesar y el país cerramos aquí el comentario preguntamos qué opinan ustedes de los balances de los comerciantes en valladupar de acuerdo al trabajo que hiciera la cámara de comercio en la capital del cesar usted está de acuerdo que se hagan los paros usted dice sí o dice no al respecto de eso facilítenos su opinión segundo comentario el cesar reportó 500 nuevos casos de kobe 19 nuevos 500 nuevos 500 brotes en el día de ayer esta es la cifra que nos entregaron de ayer la de hoy salía en las horas de la tarde de hoy pero queremos decirle amables televidentes que esto todavía preocupa porque estamos sobre el 90% como nos lo decía el doctor olmer gerente del hospital eduardo arredondo daza se tenía el 97% manifiesta que se han desocupado pero no porque no se hayan dado brotes sino por el fallecimiento de la persona y es precisamente lo que quiero comentar están falleciendo las estadísticas que nos muestran son de 15 17 20 personas por días en el departamento del cesar esto nos debe preocupar nos debe llevar a tomar conciencia y a reflexionar el tercer pico de contagio de la kobe 19 en el departamento del cesar no encuentra curva de descenso por el contrario es creciente la cifra nuevos casos positivos con mayor incidencia en la capital del cesar la ciudad de valladupar la secretaria de salud departamental confirmó que el más reciente reporte advierte sobre el nuevo nuevos 500 personas infectadas de los cuales 408 corresponden a la ciudad de valladupar estamos viendo entonces que el mayor número oiga me bien de contagios se están dando en la capital del cesar 408 de 500 hágame el favor apague y vámonos porque esto se está poniendo bastante peligroso seguido de las aguas de virico con 36 mire la gran diferencia que se tiene grandísima el mismo reporte advierte que en codasi hay 16 nuevos casos de contagios 13 en el municipio de aguachica 9 en chiriguaná 7 en la gloria 6 en astrea 2 en san diego y 1 en manáure en pelaya y en san martín 1 relativamente por cada municipio con estos nuevos indicadores en el departamento del cesar se llega a los 62 mil 108 casos positivos de los cuales 58 mil 459 se han recuperado en casa se mantienen aislados mil 598 hospitalizados en sala 142 en usi y 237 han fallecido es lo que nos tiene preocupado aquí mil 672 la gran cifra de fallecidos y esto nos tiene que tocar la fibra que estamos haciendo para evitar los contagios por favor a tomar conciencia que piensan ustedes de los nuevos casos que a diario se registra en el departamento del cesar siendo más numeroso en la capital piensa las cosas antes de actuar antes de salir a la calle usa el tapa boca tercer comentario presidente del consejo de valladupar dice que si habrá sesión abierta en la plaza alfonso lópez vean ustedes los inventos el presidente del consejo de valladupar respondió a la solicitud elevada por el concejal luis fernando quintero el popular luif en sentido de realizar una sesión abierta en la plaza alfonso lópez como le parece usted la chanza manuel gutiérrez quien es el presidente quien lidera la corporación le dijo a un medio radial en la ciudad de vallupar que si es viable esta solicitud de su colega y que la darán el curso a la misma para escuchar todos los sectores de la protesta social usted se puede imaginar la aglomeración que se pueda dar allí gutiérrez señaló que la diligencia interna de la protesta podría tardar algunos 15 días porque debe iniciarse el periodo de sesiones ordinarias del consejo para que se dé su debida aprobación sin embargo se considera desde algunos sectores que este tiempo podría ser mucho dado que el paro nacional ya supera los 20 días y en valladupar se iniciaron los diálogos entre manifestantes y sectores del gremio cerramos aquí este comentario preguntamos qué piensan ustedes amables televidentes de noticias jm cuál es su apreciación referente a sesionar en la plaza alfonso lópez le parece bien no le parece que es una exposición no le parece que aglomerar tanta y terminaría en algunos contagios frente a eso también pensaríamos y entonces qué está pasando con las marchas porque también sería algo parecido usted está en la elección y tenga que definir y díganos cómo le parece lópez y le dice mi valladupar hermosa hacer sus grandes contratos para sacar su targada bien grande dice jaime luis hermiña lucía barrio dice no estoy no estoy de que se diga ya está bueno de que mi valle vaya cuando suban allá y se olvide de todos los que prometen queremos el cambio la gente es masoquista se deja comprar por 50 mil pesos un tamal eso es lo que estamos diciendo doña hermina hay que tomar conciencia cuarto y último comentario para la sección del día de hoy preparan vacunación para madres comunitarias en el municipio de valladupar con el objetivo el grupo de talento humano que atiende a la primera infancia reciba inmunización el ministerio de salud ha coordinado el trabajo con diferentes gobernaciones y alcaldías lo que será el plan piloto en 25 municipios para que quienes brindan ese servicio puedan recibir la vacuna contra la covid 19 uno de esos municipios será la capital del cesar donde las madres comunitarias serán priorizadas para recibir la aplicación del biológico de acuerdo con el instituto colombiano de bienestar familiar serán vacunados alrededor de 10 mil madres y padres comunitarios así como agentes educativos que atiendan a los niños y niñas de la primera infancia la idea es abrir el camino para que pronto los niños puedan retornar de manera segura a las unidades de servicio sabemos que el miedo hizo muchos papás y mamás aplazarán el regreso de sus hijos a la presencialidad y con esto van a recuperar la confianza buscamos que con este programa y que en este plan se dé esa confianza al interior de los padres con sus hijos para que los niños y las niñas puedan retomar la interacción con sus pares a todas estas actividades que son tan importantes en esta etapa crucial para su desarrollo cognitivo motor y socio emocional dijo así la directora general del instituto colombiano de bienestar familiar lina arbeláez los beneficiarios están siendo conectados contactados a través de la eps de sus respectivos territorios tal como lo contempla la resolución 588 del ministerio de salud por la cual se reglamenta esta parte del plan nacional de vacunación cerramos el cuarto y último comentario que piensan ustedes de la vacunación de las madres comunitarias están de acuerdo consideran que llegó el momento por la necesidad que también se tiene de inmunizarlas a través de la aplicación del biológico denos a conocer su comentario magali gonzález conectada con nosotros gracias por la sintonía carlos villamil montero es un foco de contagio porque estarán aglomerados en un solo sitio de riesgo tremendo manifiesta carlos villamil en referencia de hacerse allí a la plaza alfonso lópez para que el consejo pueda sesionar abiertamente televidentes del canal jm televisión hemos llegado hacia el final de una emisión más de noticias jm gracias a todas las personas que se conectaron con las distintas plataformas de las redes sociales facebook youtube y de instagram gracias por toda la sintonía y todo el acompañamiento que nos han hecho durante todo este año 2021 recordarle que la cita es todos los días seis y quince de la tarde de lunes a viernes noticias jm es la voz de los que no tienen voz los sábados el horario repetición lo vemos allí de todas las noticias es a mediodía le invitamos a ver nuestro noticiero en el horario que repetimos el mismo es nueve de la noche siete de la mañana y doce del mediodía desde la bella valladupar la capital mundial del vallenato nos despedimos agradecidos con dios y con todos ustedes que nos permiten cada día estar cumpliendo el deber de comunicar para mantenerlos bien informados soy juan alberto españa la mar dios me lo bendiga hasta una nueva oportunidad